¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! ¿Qué tal, amigas y amigos? Esta es la lotería de hoy. Cada niña o niño que nazca en Oaxaca, a partir de hoy, cargará sobre sus espaldas la pesada losa de la deuda pública. Es decir, le deberá a la banca privada, al grupo financiero Interacciones de Carlos Jan González, a Banobras, entre otros, la cantidad de 5,885 pesos con 85 centavos. ¿Cómo hemos llegado hasta estos extremos? Permítame usted tratar de explicarle brevemente cómo en los dos últimos sexenios se ha venido incrementando de manera brutal y escandalosa la deuda de los oaxaqueños. No la deuda de los gobernantes, ya que ellos son los que se quedan con todo ese dinero que tarde o temprano usted y yo la vamos a pagar y todos los que vivimos aquí en Oaxaca. Los datos que a continuación le ofrezco son de la Secretaría de Hacienda, de Coneval y de Inegi, entre otros. Vamos a hacer una rápida revisión de la deuda histórica de Oaxaca en los últimos años. Al final del sexenio de Eladio Ramírez López, en 1993, le hereda una deuda a Diodoro Carrasco Altamirano de 181 millones 600 mil pesos. Si la dividimos entre el número de habitantes de esa época, les correspondía a 60 pesos por cabeza. En 1998, Diodoro Carrasco le hereda a José Murad una deuda de 361 millones con 500 mil pesos. En ese entonces, tocaba ya de 109 pesos con 54 centavos por habitante en Oaxaca. En el 2004, al término de su gestión, José Murad le hereda una deuda al carnicero de Chalcatongo, a Ulises Ruiz Ortiz, de un monto de 552 millones 700 mil pesos. Cabe señalar que, a pesar de que Murad fue duramente criticado en su sexenio, solo contrajo deudas por 191 millones 200 mil pesos, un aproximado de 53% de deuda. Y por habitante, ya se debía, en ese año, 162 pesos con 55 centavos por cada oaxaqueño. Agárrese de donde pueda, porque viene lo bueno. El tirano, en el 2016, año en el que ni siquiera estuvo aquí en Oaxaca, solicita un crédito por mil millones de pesos. Obviamente, fue autorizado por un congreso local que andaba a salto de mata en ese año, sesionando en lo oscurito, cuyo presidente era el tristemente célebre y expresidiario Bulmaro Rito Salinas. Pues bien, en el 2010, el sátrapa de Ulises Ruiz Ortiz le deja a Gavino Cue Monteagudo una deuda por el monto de 4 mil 615 millones con 400 mil pesos. ¿No es para pegar de brincos de coraje de todo este dinero? De 552 millones 700 mil pesos que le heredan la brinca Ulises a 4 mil 615 millones con 400 mil pesos. El orgullo de Juchitán de Zaragoza, simple y sencillamente, multiplicó por siete, siete veces la deuda que le dejara José Murat. Con Ulises, cada habitante del estado debía ya 1,378 pesos con 68 centavos. Vergonzoso, ¿no lo cree usted? Pero aquí no acaba esta película de terror. En esta otra gráfica, le desgloso a usted, año por año, este último sexenio, este último sexenio del casi, casi exgobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo. En el 2010, que recibe, Gavino Cue Monteagudo al tomar posesión, recibe el estado con una deuda de 4 mil 615 millones 400 mil pesos. Esa es la deuda que hereda. De entrada, en el 2011, recibe un crédito por el monto de mil millones de pesos el primer año. En el 2012, otro crédito por 3 mil 316 millones de pesos. Ya en el 2013, solicita otro crédito por un monto de 3 mil 980 millones de pesos. En el 2014, pide prestado, nada más, nada más pide prestado 2 mil 200 millones de pesos. En el año pasado, en el 2015, los empréstitos fueron del monto de 2 mil 982 millones de pesos. Para diciembre del año pasado, ya la deuda pública ascendía a 13 mil 478 millones de pesos en números redondos. Y ya para el cierre, en este 2016, en junio, a mitad de año, en junio, ya este sexenio no tenía liquidez y solicita un crédito por 2 mil 950 millones de pesos. Y está por recibir, en unos días más, 2 mil 500 millones de pesos. Y digo que está por recibir porque, sin duda, esta 62ª legislatura del Estado habrá de aprobar este crédito, ya que en él, en ese paquete, vienen las dietas que les deben y también el bono de fin de legislatura. Total, que en este 2016, la deuda de este año solamente, será nada más y nada menos de 5 mil 450 millones de pesos. Nada más en este año. El total de los créditos de este sexenio, de este gobierno del cambio democrático, es de 18 mil 928 millones de pesos. Si esto le suma a usted la deuda que le heredó el tirano, o sea, 4 mil 615 millones 400 mil pesos, nos da la monstruosa cantidad de 23 mil 543 millones de pesos. Imagínese usted. Entonces, cada habitante de este pobre y saqueado Estado debe ya, o debemos, mejor dicho, 5 mil 885 pesos con 85 centavos. Así las cosas. En la segunda parte de esta lotería le voy a platicar a usted los entretelones de esta deuda pública, que impactará, sin duda alguna, en el desarrollo del Estado. Hasta la próxima lotería. Soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta pronto. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!